A propósito, Wiri, el lunes vuelve la gente de Peñarol al básquetbol, ya me vas a contar porque ataca el carbonero a quien él viera. Torres no pudo escapar, parecía mano, dice que no el árbitro, cuando parecía mano de Olivera. Olivera logra soltar ahora hacia la izquierda donde va pidiendo Machado, Machado, Olivera juega mal. Recupera a Peñarol, Gargano en el ataque, se frena, levanta la cabeza y va a levantar hacia la derecha ahora para Giovanni. González trepa con tiempo y espacio, la marca Aprile, tocó por bajo para Canovio. Buen control de Agustín para meterse en el área, cayó, penal, 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 Pinta García, inobjetable para mí. Giovanni trepó por derecha, Gargano lo encontró Canovio. Canovio es el que recibe por parte de González, gran control de Agustín, se metió en el área y ahí lo tocaron, penal para Peñarol el 22-3. Sin reiteración, para mí es penal. Sí, no tengo la menor duda y además hay un movimiento maravilloso de Canovio. Además del control, cuando cambia hacia afuera el paso, se lo lleva totalmente puesto, lo cruza, lo obstaculiza el palillo a Aprile. Es un penal enorme, hasta puede ser tarjeta, pero el movimiento de Canovio es bestial para generar esa maniobra. Ahora somos socios en el Círculo, los socios FONASA no pagan órdenes. Afiliate al 1870 o en circulocatólico.com.uy. Círculo Católico, estamos con vos. Reclama Villa Española, Antonio García dice, para mí fue clara falta, espera, ¿qué le dicen del VAR? Pero para todos nosotros, Jorge Penal, clarito, a tiempo real y con repe, ¿no? Inútil y claro. Por Correas para tu vehículo, camión de Industria, pasa por la Rique, Correas Continental. Para una máxima durabilidad y confiabilidad, Correas Continental y en la Rique todo rueda mejor. 23 primer tiempo, 0 a 0, confirmado penal para Peñarol, que busca estirar ventaja en el clausura, que busca tomar por el momento la punta en el anual. Va a llegar Cepelini, 23 primer tiempo, 0 a 0, transmitiendo Tuchemía por el Espectador Urbana y el Circuito Cori. Pronto el número 8 para rematar esperando la orden de García. Centurión en la línea de sentencia, quiere hacerse gigante. Ahí dio la orden García y va a llegar Cepelini. Gol, gol, gol de Peñarol, Pablo, Daniel, Cepelini, cambia penal por gol. La tocó contra el palo izquierdo de Centurión, que adivinó, pero no pudo rechazar. El balón se mete por debajo del cuerpo del arquero y Peñarol abre la cuenta en el Viera. Cepelini dice Peñarol 1, Villa Española 0, casi 24. Y hace un rato que lo empezaba a merecer Peñarol, no tanto de las situaciones generadas, pero sí de la tenencia de la pelota y de estar permanentemente en campo de Villa Española. Una muy buena maniobra de Canovio para generar el penal. Y siempre se dice, penal bien pateado es gol. Bueno, este fue gol y para mí no estuvo muy bien pateado. Estuvo muy cerca de atajarlo Centurión. Le pasó por abajo de las manos. ¿Qué le importa a Cepelini? Y si yo digo que lo pateó bien o mal, la cosa que terminó adentro. Y no era fácil el penal para Cepelini. Venía de errar aquel penal contra Paranaense. Le dio la confianza a la Riera. Lo ejecutó no tan bien. Centurión se la jugó. No llegó. Peñarol era más que Villa Española. Y como dijo Lali, para mí se empieza a terminar el partido. Golazo de Cololón. La perdía el Canario para mí, producto de una falta que no entendió así el árbitro García. Por eso viene Villa Española por izquierda. Tizón y la pelota directamente al área. La dejó correr Godoy. Termina sacando desde el fondo el izalde. Tocó para Canovio. Canovio, Ramos, Ramos Torres. Y de contra va el Carbonero. Arranca Facundo. Arranca el 10. Cruza la mitad de la cancha. Levanta la cabeza. Y lo manda a correr al Canario. Habilitado Álvarez Martínez. Pica y va Centurión. Canario y el segundo. Canario. Uy, se lo ha perdido. No, que se lo va a perder. Gol. 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 El de Peñarol. El canario. El goleador. El de San Bautista. Agustín Álvarez Martínez. Levantó Torres para Álvarez Martínez. Balón que parecía largo, muy largo. Fallaron, sin embargo, entre Centurión y el ceguero Pérez. Y el canario, eso te lo hace pagar carísimo. Se la llevó con la cabeza. Se abrió hacia la izquierda. Parecía que se quedaba sin ángulo para definir. Pero este hombre nunca se queda sin ángulo. 33, primer tiempo. Peñarol parece definitivamente liquidar los Peñarol 2. Villa Española 0. Bueno, y el arranque de la jugada es un intento de centro de Villa Española al área de Peñarol. Un centro que no tuvo ningún tipo de inconveniente. Y que arrancó una transición medianamente rápida de Carbonero. Contra la mitad de la cancha del lado izquierdo. Un pase larguísimo de Torres buscándolo al canario. ¿Cuál es la virtud del canario? Y no dar por perdida una pelota que si hace bien las cosas. El defensor y el arquero es una pelota perdida. Desinteligencia, falta de comunicación, no se hablaron. Y atento como un león, como un león enjaulado que está esperando que alguien se equivoque. Apareció el canario. Se la llevó notable de cabeza. Definió perfecto. Peñarol cierra el partido cuando tenemos 33 minutos. La virtud de un goleador es correr la pelota como que cada una de ellas va a terminar en gol. Esta parecía que no. Terminó en gol. El mérito total de Álvarez Martín. Golazo. Dicololo. Jugada en ataque para Villa Española. Salto rápido. Gol. De Villa Española. Sorpresivo. Nadie lo imaginaba. Nadie lo esperaba. La pelota rápida sacada de un tiro libre. Nadie en Peñarol se avivó. La pelota desde el costado derecho llegó al área. Y Denis Olivera cumpliendo con la inexorable ley del ex. Pone las cosas. 1-2. Lo pone a Villa Española en partido. Esto sí que no lo esperaba nadie. Gran centro. Tremendo anticipo de Olivera. Villa Española cuando nadie lo imaginaba se mete en partido. Y Peñarol estaba jugando como si fuera una práctica. Y marcó como si fuera una práctica. No siguió a nadie. Vino al centro. Entró como una flechita a Olivera. La defensa paradita. Dobson lo mismo. Gol de Villa Española. Que puede darle un poquito de emoción al partido. Que lo hagamos en tuya y mía. Mucho no cambia el resultado del trámite. Ahora Peñarol no puede tomarse este partido como un chiste. Y en esta situación Villa Española aprovechó la serie de desconcentraciones. En el fondo Carbonero. Gran centro de Albina. Cabezazo goleador de Olivera. Los carboneros se quedaron mirando entre ellos. Villa Española se pone en partido y marca el final del relato de Velo. Golazo de Cololo. Bueno, para Caibar, eh. Con Mi Dinero Internacional, olvídate del efectivo. Controla tus gastos desde la app Mi Dinero Internacional. Usala en cualquier parte del mundo. La Quintana recibe y abre hacia la derecha para el Mono Pereira. Que trepa, que va como puntero. Se frena y toca atrás. Recibe la pelota a través Trindade. Trindade levanta directamente al área buscando al Canario. Salta como puede por aquí el sector. Gaitán también. Atención que le quedó a Gargano. La media luna. Gargano tocó para el Mono. El Mono Canovio. Gol. Golazo de Peñarol Canovio. Tras una serie de toques en las inmediaciones del área. El Mono Pereira se la dejó a Canovio servida. Y Agustín con un tremendo derechazo. Vence la resistencia de Centurión y ahora sí líquido el partido. 40 del segundo tiempo apareció Canovio. Peñarol 3, Villa Española 1. Tuvo que esperar hasta el final. Desperdició algunas chances. No terminaba de asegurar los 3 puntos el equipo Carbonero. Tuvo que sufrir un par de golpes a lo largo de este segundo tiempo. Sin embargo, después de un par de jugadas que no terminaron con una buena definición. Apareció otra que desde el punto de vista colectivo. Tuvo movimientos muy interesantes. Participaron varios. Entre ellos Gargano. Entre ellos Gaitán. Entre ellos el Mono Pereira. Pero el que le pone la frutilla de la torta. Es el futbolista Canovio. Lo que controla de derecha y con esa misma pierna la pone contra el palo. Dirección y potencia. Golazo de Peñarol para sumar 3 puntos más. En la anterior Canovio dije se había apurado. En esta Peñarol movió notable la pelota por todos lados. El Mono se metió en diagonal. Se la dejó servidita. Miró, apuntó. La metió contra el palo arriba. Imposible para Centurión. Golazo de Cololo.